En los próximos días, Bogotá entregará al colegio Lucila Rubio de la Verde, ubicado en la localidad de Engativá, una institución que beneficiará a 1.040 estudiantes. Cuenta con 30 aulas distribuidas en todos los niveles de educación. Todo el colegio cuenta con un sistema de sonido. La institución cuenta con taller de música, danza, laboratorios de ciencia, física y química. El comedor cuenta con un área de 400 metros cuadrados, está diseñado para 250 personas. La parte de la cocina es una cocina industrializada, la cual obviamente con toda su dotación. Este proyecto tiene una inversión de más de 47 mil millones de pesos. Los estudiantes no se van a sentir encerrados en un aula de clases, sino que van a estar disfrutando del sonido de los pájaros, del mismo ambiente, del aire puro que aún se puede respirar en este sector. Bogotá le apuesta a la educación. Ha terminado 25 colegios y 16 más se encuentran en obra.